Que yo no tengo, no pinta la verdad Ven, ven, no estás de mal Quieres morir, quieres morir Yo no sé si hay nada más Que pasa el tiempo, pasa el tiempo la verdad Que yo no tengo, no pinta la verdad Ven, 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 no estás de mal Ven, ven a mí Ven, no estás de mal Quieres morir, no sabemos Que hay nada más Que hay nada más Que pasa el tiempo, pasa el tiempo la verdad Que yo no tengo, no tengo para soñar Ven, 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 no estás de mal Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 no estás de mal Ven, ven, ven 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 Ven, 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 ven ¡Gracias!